Y a Homer Simpson bajando con él, con la escalera electrónica, como que acaba de ganar la presidencia. En el mundo real captaron un video de él bajando la escalera electrónica. Obviamente no estaba Los Simpson, no estaba porque era la vida real, no había un hombre atrás de él. Pero usted sabe que Los Simpson, donde quiera que está Homer o está Bart, llama la atención. Porque esos son los más fuertes de Los Simpson. Y Homer viene siendo el protagonista en la cabeza. Entonces, ahí presenta que Donald Trump gana la presidencia. Sin embargo, se registra en la vida real que Donald Trump duró 20 años diciendo que él iba a ser presidente. ¡Suscríbete al canal! 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 es cuando los Simpsons proyectan en un episodio que Lisa tiene una revita, la revita tiene la torre gemela dibujada. En ese tiempo, las revitas usaban números. Cuando las revitas salieron en el ochenta y pico, usaban números, dependiendo del tema, la revita parte una, la revita parte dos. Entonces, la gente lo veían y entendían que era algo real y ahí es que entra la confusión. ¿Por qué? Porque la confusión sucede al respeto de ciertas cosas que uno no ve, pero están ahí, en nuestros ojos. Por ejemplo, la revita mostró la torre gemela. La torre gemela muestra el once. Como muestra el once, también mostró el número nueve, que era la revita número nueve, por lo cual muestra que era nueve once, que es septiembre once, el nueve del mes de septiembre y el once, que viene siendo el día once. Por lo cual, cuando lo comparamos con la papeleta de veinte dólares, podemos disfrazar que la papeleta de veinte dólares, cuando usted la dobla, usted se encuentra que la transforma en un avión y cuando la dobla como un avión, presenta la torre gemela explotada, justamente la primera que explotó a la distancia que salió en la segunda vista de la torre gemela en televisión y la segunda que fue explotada a la segunda vista del fuego. Entonces, cuando comparamos eso, comparamos que la papeleta de veinte dólares representa el año veinte. Como fue en el veinte, en el año, en el año dos mil uno, entonces el cero uno representa el dólar, que viene siendo el ojo sobre el mundo. Entonces, cuando hacemos la combinación de lo que tiene que ver con ese episodio, Lisa presenta que la torre gemela parada hace en el once y el número nueve representa el mes. Entonces, ahí presenta lo que tiene que ver, que es lo que sucedió en el futuro, pero esto fue presentado en el noventa y nueve, que viene siendo casi tres años después. ¿Qué vino a suceder? El capítulo fue tres años antes. Exactamente. El capítulo fue tres años antes del acontecimiento. Exactamente. Entonces, nos damos de cuenta que muchas personas aún no sabían cómo interpretar esto porque no se esperaba. Y ahí es que están justamente las cosas que pasan. Por ejemplo, como el COVID-19. Nos damos de cuenta que hay un episodio donde de China preparan una caja y en la caja se ve que hay un chino tosiendo y cuando tose se ve el contagio verde que entra en la caja. Entonces lo envían, la caja le llega a Homer Simpson. Cuando Homer Simpson la abre, inmediatamente el contagio se le pega. Y usted ve que hasta por la calle el contagio se cruzan de semáforo uno con los otros. Y empiezan a proyectar lo que sucedió. No solo eso, hay un episodio más adelante, al respeto de eso, que proyectan las personas usando mascarillas. Y las inyecciones de las vacunas. Como la gente en los Simpsons, teniendo la mascarilla, tenían que ponerse la vacuna para poder protegerse del contagio que vino del origen de China. Entonces eso fue algo que vino a suceder mucho más después, pero esto fue proyectado en el año 97 en adelante y en el año 2000 en los Simpsons. Esos capítulos tenían ya mucho antes del virus. Sí. Y logró a suceder. Lo que pasa es que para poder predestinar o poder predecir el futuro es algo que hay personas atrás de esto controlando el mundo. Son personas que tienen el control. Son personas que aprueban cosas. La presentan. Entonces hacen que estas cosas, provocan que estas cosas sean reales con el fin de que la gente entienda que el control de este mundo viene por la gente. Entonces cuando nos detenemos a pensar todo lo que tiene que ver con esto, empezamos a dar de cuenta como Disney compró a Century Fox. Ok. Entonces usted me está dando a entender que hay un sistema y que por medio de este sistema todas las cosas están siendo controladas. Sí. Y que cuando nosotros vemos algo que puede ser como una predicción realmente fue algo planeado. Sí. Y los que controlan el sistema, que ya tienen una agenda de lo que van a hacer en un futuro, permiten que esto sea proyectado como a modo de broma a través de una serie que se hizo viral, a través de unos muñequitos, a través de una caricatura, a través de un cómics. Y las personas empiezan a ver esto y así alimentan el cerebro para que vayan aceptando la noticia el día en que pase el acontecimiento. O sea, que estamos siendo preparados de manera subliminal para acontecimientos nacionales, internacionales, acontecimientos mundiales. Entonces nosotros nos están acondicionando para que podamos aceptar lo que quiere vender el sistema. Yo me di cuenta de algo. En el 2004, Will Smith protagonizó una película. Y la película que Will Smith protagonizó, no me acuerdo bien el nombre, pero sé que la película presentó varios dispositivos que para la película en la fecha eran demasiado modernos. Ellos lo ponían como una película del futuro, algo robótico, algo... Y entonces estaba viendo la película ahora en el 2021, pero es una película del 2024. Y veo que para lo que ellos veían como algo muy moderno, como algo... Ellos le pusieron hasta una fecha del 2030 a la película, siendo del 2024. El protagonista se levanta, dice que en el 2030 y algo, y que tiene unos aparatos modernos. Pero yo digo, wow, estamos en el 2021 y esos aparatos son normales. Ay. Pudiera aparecer predicción, pero es como si ya los aparatos estaban diseñados. Exactamente. Y es como que va a ser una sincronía con el tiempo en el que se está relatando la película. Ay, Dios mío. O sea, es como que... Alguien tiene que escuchar esto. Todo está... Hay un engranaje total. Sí. El sistema está encargándose de que todo vaya conforme a ellos lo agendaron. Sí. Igual que una película que es del 1996, donde un hombre dijo un comentario, porque dos hombres se agarraron de la mano. Y el hombre dijo, tranquilo, que dentro de varios... Como dentro de varios años, esto va a ser normal y los hombres se van a poder casar. Y todos se reían. Sí. Pero él lo dijo en el 90 y pico. En el 90 y pico. Y ya estamos viviéndolo. O sea... Donde hay una ley que aprueba. Exacto. Y no se le puede ofender. No hablemos de eso. Entonces, es como que el sistema, todo el tiempo, está condicionándonos... Sí. Sí. Antes de que pase la decisión que ya ellos tomaron en secreto. Exactamente. Es para que nosotros lo aceptemos. Sí. Más que una predicción. Sí. Es una preparación de nuestra psicología. Exactamente. Para que no lo veamos como una aberración, sino como algo normal. Exactamente. Por eso cuando nuestros niños ven tantas cosas así, en las caricaturas, el día que un padre le dice, mire, esto está mal. El niño lo que piensa, ya yo lo vi en las caricaturas. Sí. No está mal. Entonces, prepararon a tu niño. Uf. Para que supuestamente tenga una mente más avanzada y lo que está haciendo es aceptando las cosas que separan a tu familia de Dios. Mira lo que sucede al respecto de lo que usted acaba de decir, lo que tiene que ver con los niños. Ellos saben que la mente de los niños es corta. ¿Por qué? Porque va evolucionando. El niño va quemando estapas donde va dejando cosas. Entonces, como la mente corta, ellos ponen episodios que le pueda llamar la atención para adaptarlo a ellos. Incluso, ya en los Simpsons tienen un episodio del Juego Calamal. Dios mío. Ya lo tienen preparado. Entonces, los niños están adaptados a poder reconocer que los Simpsons vienen siendo los muñequitos más poderosos y más atraídos. Aunque hay muñequitos que sí han logrado tener fama, pero no llegarán al nivel de los Simpsons. Porque los Simpsons tienen un estilo de vida real. Es un estilo de vida donde, si usted se da de cuenta, Lisa vive una vida real, Val vive una vida real, y cada uno de su etapa es lo único muñequito que realmente han proyectado lo que es presidencias, cosas que realmente pasan al diario. Entonces, son unos muñequitos que, si nos damos de cuenta, muy difícil una persona cansarse de mirarlo. Porque son llamativos a la vida real. Mira que ya desde el 90 y pico la gente viéndolo, y todavía 2021 y la gente lo sigue observando. Y estoy por seguro que si sale una nueva película, la gente peleando, haciendo fila para allá verla. Dios mío. Porque es llamativo. Y acapta. ¿Qué sucede al respecto de eso? Ellos empezaron a presentar que Walt Disney compró a Century Fox. que es una predicción donde sucedió en el año 98, por ahí estaba en proceso, en el 2000 se cumplió. Pero, ¿qué sucedió ahí? Walt Disney viene siendo una persona que después de los Simpsons también ha hecho un trabajo a captar a los niños. En ciertas cosas donde hay episodios que nosotros los adultos no los vemos. Mira, el niño mío, yo le pongo unos muñequitos en la casa y capté algo que viene siendo unos muñequitos de animales. Ok. De, 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 de el campo de Zenón, algo así. Ok. Y en una de las canciones presenta un sapo cantando. Y el sapo, y que viene la moca y lo manda a callar, pero entonces la moca cae dentro del lazo del sapo, mareada, y también tiene que someterse a bailar. Entonces viene el ratón y le dice a la moca que se calle, pero después es muy fuerte. Entonces el ratón tiene que someterse y también tiene que bailar. Pero después viene el gato y hace lo mismo y el gato tiene que someterse porque la afluencia es muy fuerte. Entonces viene el perro a decirle al gato que se calle, que haga silencio, pero el perro termina sometido, obligado. Dios. Mira cómo va fluyendo y esto es algo de niño. Dios mío. Después viene el hombre y el hombre hace que el perro se calle, pero el hombre termina cantando la misma canción que está tocando el sapo debajo del agua. Entonces ya hay una fila de gente que todo el mundo al que se acerca cae bajo el mareo de que tiene que someterse y obedecer porque hay una fuerza que lo obliga. Vienen con la intención de mandarlo a callar y terminan obedeciendo. Entonces viene la mujer. Oye, oye lo que sucede. viene la mujer y manda al hombre a callarse y después a lo último dice y la mujer cantando ni el mismo diablo la pudo callar. Dicen los muñequitos. Literalmente y lo sale con letra. Dios. Ni el mismo diablo la pudo callar. O sea que eso lo dice claramente así. Ni el mismo diablo la pudo callar. ¿Cuál es el significado que usted pudo descifrar, entender de esto? Esto es que el sapo tenía una afluencia en el mundo de los espíritus donde él pudo lograr que todo aquel que quiera hacerle callar la boca cae dentro del lazo de su control. Sí. Por ejemplo, él hace la bulla la gente viene con el fin de hacer lo que callen para que no fluyan en lo que está haciendo y como no vienen preparados si no vienen humanamente pensando en que humanamente lo van a hacer callar terminan cayendo bajo el control de él. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en este sistema? Este sistema tú vienes haciéndole frente humanamente y termina obedeciendo al sistema. ¿Qué hace el sistema? Como esto pasó en Wisconsin un ejemplo y no había forma de regar la voz cuando se levantan con pancartas diciendo que esto está mal el sistema coge pedacitos de eso en la noticia y de la manera internacional que lo ponen es como que ese pueblo está mal protestándolo al gobierno un gobierno que le da la comida un gobierno que le da todo bien entonces el pueblo piensa que el mundo se está enterando del problema pero lo que el mundo se está dando cuenta por medio de la noticia que es lo que el sistema quiere proyectar es que hay un grupo de personas que no aceptan la libertad que no aceptan las cosas estamos hablando de que el sistema lo que nosotros vemos como una protesta lo ve como una ventaja ay Dios mío ¿por qué tú crees que en la noticia las cosas pasan de una manera y las dicen de otra? sí estamos hablando de sistema sí estamos hablando de gobierno sí hay que hablar de esto Rafael sí porque en la noticia dice una cosa en el periódico dice otra y en las redes dice otra entonces ¿qué pasa con la gente? la gente es impactado por la mala noticia primero sí la noticia la se lee el corazón sí ¿estás escuchando esto? sí entonces viene el periódico y confirma que no es lo correcto ay Dios mío pero entonces las redes traen la confusión ay 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 y ahí está la persona desenfocado por eso cada día vamos a ser bombardeados con una mala noticia en la mañana sí por eso el que se da cuenta de este truco lo primero que hace en la mañana no es abrir el periódico ni ver la noticia sino ver qué es lo que el cielo está hablando qué quiere decir esto me pongo de rodillas a orar sí porque las malas noticias van a seguir los periódicos van a seguir las redes van a seguir pero la revelación solo se encuentra en un lugar y es en la presencia de Dios cuando se case la buena noticia excelencia cristiana tiene la buena noticia entonces hay que ver a qué periódico le vamos a hacer caso al del sistema o al del cielo la gente dirá qué tiene que ver una cosa con la otra claro que tiene que ver porque tú que eres padre estás preocupado porque tu niño nació varón y el sistema está implantando algo que no lo vamos a mencionar porque usted sabe cómo está el sistema cuando mencionamos aquel tema tumban los canales porque todo está gobernado te estoy hablando en clave para que pueda entender todo está amenazado si quiere póngalo a prueba hable un canal y hable mucho del tema para que usted vea cómo desaparece en el video y si se pone a levantarse mucho en contra de esto hasta usted desaparece estamos en un tiempo peligroso peligroso no tenemos miedo pero queremos que llegue el mensaje aunque sabemos que estamos hablando de muñequitos pero esta vida no es de muñequitos no es de muñequitos sabe algo que usted desató que usted pudo aclarar que cada animalito que le corría a otro o cada ser que le corría a otro terminó sometiéndose a su amenaza porque el sapo se come la moca y la moca terminó sometiéndose al sapo exacto entonces el ratón le corre al gato pero el ratón se sometió al gato ¿por qué? porque aunque lo mandó a callar por la afluencia que estaban funcionando lo trajeron junto el ratón no tuvo miedo que el gato se lo coma porque los dos estaban en la misma página el gato ya no estaba en morder el ratón los dos estaban cantando la misma canción que lo tenía ellos mareados bajo un solo entendimiento un solo sistema que hace que el que tiene una amenaza sobre otro caigan en paz tú sabes que cada animal tiene una representación en esos muñequitos y quizás no tenemos la claridad de la representación pero digamos que el sapo usted dice que está como debajo del agua entonces el sapo viene simbolizando esas fuerzas ocultas que no son visibles que están detrás de una guitarra que nadie puede saber la monca simboliza a los pequeños como yo decía a los débiles al pueblo a esa gente que no tienen fuerza que son tomados por basura el ratón simboliza a los drogaditos a las ratas a las personas que son tomados como los bondes de los Estados Unidos que son los que son más fáciles que son los más fáciles que por eso una mosca puede dirigirlo a ellos entonces el gato simboliza a la policía que es el que atrapa al ratón entonces las autoridades ya no están gobernando a la delincuencia sino que la delincuencia está gobernando a las autoridades wow el perro trabaja con la policía simboliza el gobierno ay a los políticos ay a los grandes funcionarios ay a los empresarios ay 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 entonces el hombre simboliza la creación ay Dios mío entonces ¿por qué ponen a la mujer? es haciendo una simbología de Adán y Eva de una manera subliminal pero esto son cosas muy profundas que solo pasan en tres segundos de unos muñequitos wow por eso los padres los padres no se dan cuenta de que le están sembrando a sus hijos en leve segundos sí viene oh Dios mío voy a tener que decirle esto padre ayúdanos unos muñequitos vienen y presentan un tipo de árbol pero presentan al árbol llorando porque quiere ser una flor wow el árbol llora y alguien viene y le toca y le dice que sí puede ser una flor y el árbol y el árbol en vez de seguir dando los frutos se vuelve una rosa vean entonces esto pasó como alrededor de 15 segundos y el padre lo que está viendo es un muñequito lindo pero no está viendo que en 15 segundos le dijeron a su hijo que podía ser homosexión wow Dios mío no lo quiero decir porque la agenda de ellos está muy fuerte oye la mesa la mesa se volteó ahí están tumbando los videos donde hablamos claro oye mira hay algo que me gustaría compartir al respeto de eso mira lo que tiene que ver con Calama Harris hablan de eso Calama Harris se presenta vestida de púrpura y ella vestida de púrpura los Simpsons presentan a Lisa como la primera dama vestida de púrpura en el 2000 y Calama Harris llega a vestirse de púrpura en el 2021 disculpa en el 2020 en el 2020 en el 2020 sí ¿y cuándo fue el episodio más o menos? en el 2000 10 años atrás 20 sí 10 años atrás los Simpsons presentan esta combinación ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con Donald Trump los Simpsons presentan a Donald Trump bajando de la escalera y a Homer Simpson bajando con él con la escalera electrónica como que acaba de ganar la presidencia en el mundo real captaron un video de él bajando la escalera electrónica obviamente no estaba los Simpsons no estaba porque era la vida real no había un hombre atrás de él pero usted sabe que los Simpsons donde quiera que está Homer o está Bart llama la atención porque esos son los más fuertes de los Simpsons y Homer viene siendo el protagonista en la cabeza entonces ahí presenta que Donald Trump gana la presidencia sin embargo se registra en la vida real que Donald Trump duró 20 años diciendo que él iba a ser presidente y todo el mundo se burlaba y cuando logró hacer presidente la gente empezaron a ver como los Simpsons lo había hablado en mediados menos los Simpsons menos los Simpsons y es tan fuerte porque aquí llevo anotado ciertas cosas que presentan realidades que pasaron sabemos que en la Casa Blanca hubo una huelga y hubo un problema donde se metieron donde rompieron no sé si usted pudo lograr verlo en la noticia como hubo una huelga en cambio cuando Donald Trump cuando Joe Biden fue el que ganó entonces Donald Trump ya no estaba en la silla llegaron a una gente en los Simpsons presentan una huelga donde en medio de la huelga hay un hombre con una cara como de un de un tipo de lobo con dientes para abajo con cacho para arriba y donde en los Simpsons en la misma huelga se están llevando una estatua en la vida real en la misma huelga hubo uno con un sombrero de lo que se metieron en la huelga con un sombrero de pelo como si fuera un animal y también se estaban llevando una estatua de lo que es la presidencial representada en Estados Unidos incluso uno de ellos se tiraron una foto en el escritorio de pelusa y ahí hubo un problema porque ellos hasta cayeron presos y y y es tan grave el asunto que dentro de ciertas cosas que están pasando a Donatron lo acusaron y ya esos son otros 500 que no vamos a entrar ahí porque son muy profundos noticias muy fuertes esas teclas son teclas que no se tocan del piano porque no no van con la alabanza son teclas de otras otras canciones alabados el nombre de Cristo nos damos de cuenta que estas cosas fueron presentadas en el 1999 y en el 2020 y en el y en el 2019 fueron presentadas estas cosas en vida real que pasa que los Simpson han querido presentar un cierto control de que dan episodio nadie nadie lo vio porque los niños que lo ven no van a hablar los niños que ven los muñequitos no van a decir mami yo vi que esto pasó porque el niño no está pensando en el futuro el niño lo que está entretenido en lo que ven no es el que lo no es el que lo ve en personas adultas porque déjeme decirle que los Simpson hay personas adultas que lo ven hay adolescentes hay personas que su fanaticada ha crecido mucho pero más allá de que un niño no vaya a hablar los adultos por el tipo de sistema en que estamos viviendo estamos tomando las realidades como un chiste sin no la realidad quizás física sino la espiritual sin porque hay muchas cosas que más que en la misma televisión se pueden sentir en la atmósfera sin sabes que en los días que pasó el terremoto de Haití antes de que acontezca yo mismo sentía como que algo iba a acontecer y yo pensaba que eran cosas mías yo digo yo toda una persona que busca de Dios quizás estoy sintiendo algo y varias personas en esos mismos días sin yo hablarle del tema me decían oye siento como algo extraño hay que orar y lo más fuerte es que uno de los muchachos de aquí de excelencia cristiana uno de los profetas de aquí dio una palabra en un en vivo y dijo viene el terremoto wow y todos lo miraron como muchachos como tú dices eso y es en los próximos días sabes que pasó a los días pasa el terremoto en Haití tremenda revelación o sea que se puede sentir Dios permite que haya como un sentir cuando algo viene de camino pero a veces los hombres tenemos menos discernimiento que los animales porque cuando se avecina una tormenta los perros empiezan a ladrar si los pajaritos se van del lugar que está para donde está el verano entonces toda la creación empieza a interpretar la movida ambiental que hay y se sujeta al aviso del espíritu y se mueve todos lo llaman instinto pero yo le llamo a eso fluir del espíritu en la creación o sea los animales entraron en el arca de Noem y los hombres hay hay un ambiente que nos está hablando más que de los terremotos más que de la tormenta más que de los acontecimientos sísmicos que están aconteciendo nos está hablando nos está hablando de una situación espíritu mundial que estamos pasando una situación en la que que todo lo espiritual se está revelando en este tiempo frente a nuestros ojos pero es como que te quieran enseñar algo y tú cierres los ojos wow te digas Rafael yo quiero que mires esta copa yo quiero que cuando yo le enseñe la copa usted cierre los ojos uno, dos, tres cierra los ojos así está pasando con el hombre Dios le quiere revelar los últimos tiempos y el hombre está cerrando los ojos porque el hombre está tan apegado tan aferrado a su existencia que no quiere aceptar la realidad de que un día todos partiremos ay Dios mío hablaste la llave de por qué yo traje este tipo de tema todo se va a acabar ¿sabe por qué yo traje este tipo de tema? entendiendo que yo sé que usted es un hombre preparado para este tipo de cosas ¿sabe por qué Dios me permitió en oración traer este tema? ¿por qué? porque así como estamos comprobando que los Simpsons pudieron predecir el futuro bajo un control de un hombre pero dibujado al muñequito para que se tome relajo tal como usted lo explicó así también hay un episodio que nosotros estamos anunciando que la gente no le están dando caso ¿cuál es ese? y usted sabe cuál es ese los Simpsons también tienen su episodio del rato de la iglesia ahí si viene fuerte eso entonces ya que ya que pudimos lograr a por las cosas que han sucedido que sabemos que los Simpsons hablaron de estas cosas 10 años antes 5 años antes 3 años antes entonces nos damos de cuenta que por las cosas que están hechas ahora lo que se espera que lo evangélico predicamos si no lo creen por lo evangélico que lo crean por los Simpsons mira como mira como ellos lo proyectan lo primero que ellos proyectan es que Homer Simpson está con Bob y Lisa nada más los 3 están en el cine y están mirando la película que dice dejados atrás 5 años después salió la película dejados atrás 5 años después del capítulo después del capítulo salió la película dejados atrás por la cual lo que pasó con el piloto que su esposa era cristiana en los muñequitos presentan en la película que el hombre tenía a su esposa con sus hijos y que a la esposa le dijo tenemos que ir a la iglesia él dijo iglesia yo vivo muy bien para ir a una iglesia y él le dice pero si no vamos a la iglesia en el juicio final seremos juzgados entonces él dice yo no recerraría lo único que yo haría es que ustedes pueden rezar para no consumir tanto de mi tarjeta de crédito y enseña todo lo que él ha gastado en la tarjeta de crédito y él se ríe jajajaja y ella se monta en el carro para ir a la iglesia y él se monta en una limusina cuando él se monta en los muñequitos se monta en la limusina él está besándose con otra mujer te lo voy a hablar por parte él está besándose con otra mujer en la limusina y el chofer es cristiano el chofer de la limusina está haciendo como que no no oye pero oye esta gente me entiende diciendo como que wow están en pecado y ahí mismo suena la trompeta y el chofer se desaparece y la ropa queda ahí y choca la limusina y cuando ellos se apegan hay todo tipo de personas hay una mujer que salta al lado de ellos con la ropa de su esposo mi esposo cristiano se fue entonces él mismo confiesa diciendo sean ídolos de virtud y no hemos quedado nosotros eso es los muñequitos eso es los Simpsons ellos están viendo esa película en el cine los Simpsons están viendo una película entonces estamos hablando de unos muñequitos mirando una película una película por una película en la película real que sucedió es lo siguiente el hombre si era un hombre del mundo casado con una mujer cristiana él era piloto la mujer se va para la iglesia él se va a trabajar como piloto en el avión él tenía un amante mientras él tiene el amante su compañero es cristiano y el compañero está atendiendo el avión mientras él se va a besar y a fornicar con la amante ahí suena la trompeta cuando suena la trompeta se va el compañero de piloto y se desaparece mucha gente del avión y él mismo confiesa porque él tenía el conocimiento que su esposa siempre le predicaba entonces ¿qué sucede ahí? ahí sucede que los Simpsons están predicando el evangelio porque es una vida real acabas de revelar algo muy fuerte le está dando a entender a la gente que está temblando nerviosa porque hay personas que andan con un cuaderno apuntando que es del diablo y que no déjame ver esto es del diablo esto aquello esto es del enemigo esto también tú le estás dando a entender a la gente que en sí no es que algo sea o no del diablo es que hay un sistema que utiliza diferentes medios ay Dios mío hay revelación o sea que yo puedo ser una persona que haga caricatura y yo empiezo a hacer unos muñequitos sobre un vaso que habla una cuchara que habla un tenedor que habla un cuchillo que habla y de momento yo estoy en mi carrera como caricaturista y viene una persona y me dice haz un guion sobre esto y yo como lo veo como una buena oferta hago el guion sobre esto y lo lanzo y ahí viene algo sobre un tema que no domino pero está saliendo a la luz y la gente que tiene entendimiento espiritual dice eso es del diablo pero yo estoy influenciado por el sistema ay Dios mío o sea que en sí no podemos decir que algo el diablo sea el dueño de todo sino que el sistema el cual el diablo es el dueño del sistema está empoderándose de diferentes cosas exactamente para que en todas las partes tengamos un mensaje negativo porque si no los mensajes negativos solo salieran por una vía no es un solo canal de televisión en el que hay mensajes subliminales no es un solo artista hay miles entonces el sistema se está apoderando de todo para poder enviar cosas negativas a nuestra familia a nuestros hijos a nuestras generaciones o sea la persona que andan buscando que es del enemigo y que no dese cuenta que el sistema está trabajando por todos los medios todos los medios pero Dios es tan bueno que también utiliza los medios para traer palabras de salvación porque mira como usted dice que a través de los Simpsons hay personas que están conociendo de que Cristo viene de que Cristo viene eso está demasiado fuerte sabe algo que la gente con lo que usted acaba de explicar la gente se limita a aprender porque señalan que la sopa era del diablo pero la sopa solamente tenía un chin de limón y el limón viene de la creación de la mata lo que sucede es como el dicho de que cuando llueve hay personas que dicen está lloviendo esta malicia pero no es el diablo que hace llover es Dios que hace llover entonces cuando la gente se dan de cuenta que aún los mismos muñequitos están pendientes a la predicción que se necesita entender para el futuro entonces se dan de cuenta que hay cosas que pasan en la tierra porque fueron planificadas por los hombres y hay cosas que pasan en la tierra porque fueron planes de Dios y hay cosas que pasan en la tierra como consecuencia de nosotros cuando hacemos esa combinación nos damos de cuenta que no podemos poner límites ante todo porque todo exurre una enseñanza todo determina que se puede aprender de ahí Dios mío o sea que ahí se hace vigente un versículo bíblico que dice que no ignoreis las maquinaciones del enemigo exactamente que no podemos ignorarlas pero tenemos que entender algo también que el cristiano el que le sirve a Dios no puede vivir buscando al enemigo no cuando te dice que no la ignores es porque cuando algo está pasando por tu lado y puede afectarte tú debes o cambiarte de cera o evitar eso en tu vida pero no es que tú vas a estar persiguiendo al enemigo exactamente porque hay personas que han entendido que deben perseguir todo lo que tiene que ver en debe de seguir a Cristo están persiguiendo al enemigo exacto y van a caer en una trampa entonces ¿cómo voy a vivir para no estar nervioso? de que esto es del enemigo esto aquello no, no, no tratando de ver en qué cosas puedo ver a Dios cuando yo intento ver en qué cosas puedo ver a Dios entonces vivo una vida más tranquila wow porque estoy persiguiendo a Dios y no al diablo wow y el que está buscando a Dios dice la palabra que el que lo busca lo haya lo haya lo encuentra entonces el problema de muchas personas es que no han podido tener un encuentro con Dios porque nadie encuentra a Dios buscando al diablo wow le revelaste la visión completa entonces el sistema siempre te lo va a poner en bandeja de plata y el sistema te distrae porque te pone al diablo en la bandeja y tú dices lo tengo y cuando tú agarras te lo quitas por eso es que muchas personas cuando presentan algo como la ley la gente corre rápido a someterse porque su casa no está sobre la roca como su casa no está sobre la roca está fundada sobre una arena desde que dicen va a venir un diluvio de agua y solo era una nubecita de 15 minutos ya la gente se fueron de la casa y dejaron todo todo abandonado vienen los ladrones se llevan todo cuando encuentran su casa la encuentran vacía vacía y seca espiritualmente lo mismo hay personas que aprenden del evangelio pero le traen una noticia que es un corre corre de aquí para allá y de allá para acá y corren con el sistema de aquí para allá y de allá para acá en debe de quedarse justamente donde está todo el mundo corriendo a predicar el evangelio no corran vengan a los pies de cristo en el deber de predicar el evangelio se unen con la gente a correr de aquí para allá sin saber para donde van corriendo sin dirección es como exactamente el juego de pokemon hubo el pokemon hubo una estapa donde se hizo en real un juego el juego virtual donde en su teléfono la gente tenía una aplicación o tenía un sistema grabado donde se presentaba que pokemon está ahí abajo de la mata todo el mundo se apiaba del carro a correr y dejaban los carros solos y era tanto la ceguedad que hasta nadie se robaba los carros y la gente corrían y cuando llegaban se desapareció y nada más se encuentran muchísima gente mirándose ¿dónde está? pero estaba aquí no, no está aquí mira y la gente llegaron a durar hasta 20 minutos con tapones grandes porque estaban atrás del pokemon que nadie nunca vio entonces ¿cuál fue ese pokemon? ¿de dónde vino ese pokemon? ¿cuál fue la vista? un sistema de desenfocar las personas de lo que hacen para que hagan otra cosa el toque de queda sabemos que el tiempo no nos dan pero nos damos de cuenta que el sistema del toque de queda paralizó el mundo entero de la noche a la mañana quédense en su casa no salgan para afuera si sales para afuera es preso que va mujer embarazada presa con to y barriga y todo se paralizó los negocios se cayeron las personas empezaron a descargar muchos juegos el candy crush tuvo muchas descargas el fifa el abuelita la gente distraída la gente distraída mira lo fuerte la gente decía antes de alguien imaginarse que iba a existir una pandemia de este modo la gente decía que si pasaba algo en el mundo la voz del pueblo iba a tener más poder que la del sistema que la voz de las naciones de la gente que la voz de las personas de las familias la gente decía con seguridad si hay una situación las familias tendrán más poder que el gobierno porque las familias son las que eligen a los presidentes decía la gente con sus votos las naciones son las que eligen los gobiernos con sus votos y por eso el día que pase una situación mundial nosotros tendremos el poder por el gobierno y sabe que pasó el gobierno nos sentó a todos nos trancó a todos a todos y nos dijo el día que queramos explotar todo el mundo hacer lo que nos dé nuestra gana ni el voto de nadie vale porque el mismo sistema está controlado mil gente votan por una persona y dos mil votan por el otro y si el gobierno quiere poner al que tiene menos votos lo pone por encima de los votos el sistema hasta que la gente no se quite la venda y entienda que cada día la venida de Cristo está más cerca vas a seguir viviendo la película de que mi voto tiene poder y eso es un detalle fuerte estamos cansados de venir a la gente con lo mismo aquí hemos venido a hablar claro de fieltad yo prometo que voy a seguir haciendo investigaciones por medio de mis fuentes para poder seguir compartiendo estos detalles pero sabemos algo que aunque una persona quiera tratar de hacer opiniones sobre lo que está sucediendo en esta tierra nunca va a poder lograr a tocar el sistema porque el sistema está preparado para hacer su trabajo hay dos trabajos que están sucediendo en la tierra el sistema y el evangelio wow y esos son dos trabajos donde el sistema presenta también el anuncio del evangelio lo que pasa es que el evangelio tiene la solución después que alguien muera o tiene la solución cuando Cristo venga el sistema es para entretener la persona en una mentalidad durmiendo caminando despierto espiritualmente durmiendo una de las cosas que yo quiero que usted pueda compartir con las naciones es como el sistema preparado que ya las reuniones de casa no son reuniones donde todo el mundo está hablando de tal manera que digan cállense para escuchar que fulano está haciendo un chiste ahora es con los teléfonos eso gobierna el mundo se ha vuelto padre de personas si se fue el internet la gente se está volviendo loco si se ve el internet oye estamos hablando del sistema oiga señores hemos venido a hablar como abiertamente más que como una entrevista es vivencias estamos hablando como si estuviéramos en la sala de la casa compartiendo y sabes que me di cuenta de algo muchas personas que son que tienen situaciones familiares han hecho al celular su consejero han hecho del celular su mamá cuando no tienen una madre o tuvieron una situación familiar o se enojaron con un familiar han vuelto el teléfono su papá le hablan mal al hermano cuando le toca a este que se ha vuelto su hermano mayor no hay compasión con la madre que tiene 80 años considera más el teléfono aunque tenga 30 aquí tú sabes que pasó en República Dominicana un caso de una persona que su madre le quiso quitar el teléfono no te acuerdas de eso y se aholcó se quitó la vida sí 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 entonces el teléfono el sistema ha preparado tantas cosas para debiarlo de Cristo pero nadie se ha puesto a analizar que el sistema todo lo que te ofrece es para antes de la muerte el único que te ofrece una vida después de la muerte es Jesucristo ay Dios mío mira vamos a hablar quiero que hagamos luego un tema de qué pasaría en el mundo si se ve el internet venimos con eso porque es que quiero hablar de gobiernos quiero hablar de problemas que están pasando porque la gente tiene que despertar como alguien me dijo estoy ready para morir estoy preparado para morir porque tengo a Cristo en mi corazón yo le dije eso lo podemos decir nosotros pero hay gente ahora mismo que si mueren no se sabe qué pasa con ellos porque al llevarse del sistema prepararon su vida en la tierra pero yo lo único que le puedo ofrecer el sistema para la muerte es una caja y un pedazo de tierra pero el sistema no te dice te vamos a preparar para cuando tú mueras vayas a un lugar mejor el único que puede dar salvación es Jesucristo ay Dios mío el sistema presenta que se murió una foto en un poloche descansando en paz pero eso no es real eso es una foto con letras con dibujos esos son unos Simpsons ay Dios mío está fuerte señores ay Dios mío vamos a tener que volver aquí porque quisimos hacer este tema bien abierto y la gente puede comentar puede opinar queremos que la gente mande preguntas nosotros luego vamos a estar dando un contacto para que usted pueda comunicarse y dando preguntas de cosas que están pasando y cosas que usted quiere saber que podemos que podemos traerle información queremos que despierta todo el mundo hablamos de este tema así de esta forma porque sabemos que hay padres que ven que sus hijos se están comportando mal y ellos piensan que es porque quizás no le están dando una buena educación tú te estás educando bien a tu hijo pero quizás te estás descuidando en el área de que ellos consumen por la televisión y qué tipo de música están escuchando wow hablaste de la clave si hay muchas cosas que están pasando en tu vida que tú te estás culpando como padre como madre que en sí antes de que tú nacieras ya existía el sistema entonces tú también estás bajo una persecución sistemática de la cual quizás tu ignorancia es el resultado de esto mismo entonces no te sientas mal oriéntate para que quien gobierne a tu familia no sea el sistema sino Jesucristo sé que hemos tomado mucho de tu tiempo pero queremos tomar un momento para bendecir a la audiencia que Dios bendiga tu vida ayúdame a orar por ello que Dios bendiga tu casa que Dios bendiga tu familia que Dios bendiga tu entrada tu salida que ese hijo que está rebelde que ese hijo que está en las drogas pueda recibir liberación que esa hija que quizás no es como antes que quizás cambió que quizás se quiso ir de la casa o ese hijo que ya está preso no importa la situación declaramos en el nombre de Jesús que Dios trae un rompimiento sobre tu casa sobre tu familia no te sientas culpable no sientas que eres una mala persona recuerda que no eres la única persona que está rodeada por este sistema pero recuerda que hay un nombre sobre todo nombre que es Jesucristo que puede traer liberación a tu casa esta es otra entrega de Excelencia Cristana Televisión pero antes de irnos yo sé que hay personas que les gusta contactarse con Rafael porque Rafael dedica tiempo para orar por las personas alabado Señor ¿cómo podemos contactarlo contigo Rafael? estamos ubicados en el Whatsapp 829 30 36 85 y así como mi hermano Joan estuvo anunciando hasta en tu pendiente que tendremos un contacto específico donde si estaremos dando diligencias de los videos para que se les haga llegar con más atención amén así que en el nombre de Jesús Dios bendiga tu casa esto fue otra entrega de Excelencia Cristana Televisión siento decirte que es tiempo de despertar hay muchas cosas que están pasando que nosotros no imaginamos pero sabemos que Dios que Jesús está a la puerta y que la venida de Cristo es algo real no son los Simpsons Dios te bendiga no son los Simpsons Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.